Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen domingo tengan todos ustedes. Esta es su revista semanal, Los Escribas. Y hoy, hoy es un día, como todos los domingos, es un día especial. Y hoy es más especial porque tenemos una comunicación directa y sin escalas desde Jalapa, Veracruz, hasta Chiclayo, en Perú, con nuestro amigo Marco James Rojas Bazán. Y bueno, también está con nosotros esta mañana, nada más y nada menos que el hombre de la eterna sonrisa, Edgar Landa Hernández. Y obviamente está aquí mi costilla. Buen día a todos. Entonces, es un gusto, como cada domingo, estar en la revista Los Escribas para compartir con todos ustedes, charlar un rato. El tema de hoy es la risa, el buen humor. Exacto, ¿no? Sí, este, estamos despidiendo el mes, pero no por eso vamos a ponernos tristes. Al contrario, nos vamos a poner contentos porque viene marzo. Bueno, mañana, ya está tocando la puerta, ya está tocando la puerta, llega marzo y con él, pues también llega un cambio de clima. Bueno, aquí en el hemisferio norte, este, pues sentimos ya un calorcito. En el sur, creo que es al revés. Allá van a tener un poco de frío. Lo siento, amigos. Pero bueno, este, Marco, James, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Platícame de tu vida. Muy bien. Saludándolos nuevamente. Muy bien, gracias. Nosotros estamos en el Polo Sur y esta es nuestra temporada de verano. El clima es bastante agradable. Chiclayo, tenemos la ventaja de estar en una zona bastante al norte de Perú, a 800 kilómetros aproximadamente. Y tenemos una temperatura muy estable durante todo el año. No hay lluvias. Acá no se presentan lluvias. ¿Es una zona árida o es una zona...? Se lo considera, es una zona árida, sí, pero no es desértica, ¿no? Tenemos valles hermosos. Tenemos valles muy grandes, desde Lima al norte, claro, que son un poco espaciados. Perfecto. Y tenemos... Casi 2.600 kilómetros. Entonces, los valles son espaciados, pero con los últimos avances de la tecnología, se están haciendo proyectos de irrigaciones, se están haciendo... Se está ampliando la frontera agrícola y especialmente lo que es agricultura de exportar o exportación. Eso es, más o menos, a grandes rasgos, nuestra zona norte. Y yo, personalmente, vengo de una región muy cercana a la nuestra, que es la región de Cajamarca. Y si ustedes han leído algo de la historia, un poquito de la conquista en Cajamarca, fue cuando Pizarro, Francisco Pizarro, capturó y dio muerte al último inca de esta parte de nuestro imperio, en América del Sur. Mira, no, qué interesante. Y bueno, está con nosotros también aquí Edgar, que se está eximiendo. Vaya, la verdad es que está... No me lo vas a creer, Marco, pero Edgar tiene un café servido y varias piezas de pan que las tiene casi para comérselas, pero se está reprimiendo porque está en el programa y no puede hacer todas las cosas a la vez. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar en el podcast de... Con tus escuchas. Y sobre todo con ustedes, que siempre es ameno charlar, conocer y detallar cosas de la vida y sonreír, que es a lo que venimos. Exacto, sí, sí, sí. A ver las cosas positivas de la vida. Les decía, ¿no? O sea, bueno, ustedes saben, ¿no? O sea, que realmente, pues hemos pasado una temporada ya casi para un año que tenemos, pues, ciertas restricciones. De repente, un virus que veíamos lejísimo. O sea, ya en China, ¿no? O sea, está muy lejos. Nosotros ha de ser como una noticia así lejana de nuestra vida, ¿no? Y de repente se fue acercando y condenado nos agarró a varios, ¿no? Entonces, pues a unos les ha ido muy mal, a otros no los ha tratado tan mal. Y unos desafortunadamente se los ha llevado. Pero bueno, esperemos que esta situación pronto desaparezca, que las vacunas, que la gente se vacune, porque el problema está en que mucha gente es muy escéptica, se deja influenciar por lo que dice la desinformación. O sea, porque no hay un argumento sólido para nada más, este, es que me dijeron, es que esto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no se quiere vacunar. En todo el mundo, ¿eh? No nada más en México. Y mientras la gente no se vacune, pues a lo mejor la vacuna no sirva para nada, porque pues si hay mucha gente que se quede sin recibir su dosis, pues esto va a crear un problema, ¿no? Pero, este, no es el tema, no es el tema. Así es. No, el tema es la... No busqué la risa, pero con esto se borra. Se con este comentario la borraste. No, es que quiero decirles, miren, este es un libro que se lo voy a acercar por acá, ¿no? Lo ven al revés, pero dice la risoterapia. Y tiene una fruta. ¿Qué fruta es esta, Marcos? Una manzana, una manzana winter. Ah, una manzana winter. Muy sugestiva, por supuesto, que provoca el comercio. Y acá, en la contraportada, tenemos muy formal, este libro, que es un librajo de más de 400 páginas. Quiero decirles que este libro me lo regaló Marco James en Colombia. Y entonces, lo traía yo en el avión y de repente me puse a leerlo. Y ayer me he pensado que estaba yo loco, porque me reía solo, no sé, no, no, no traía una. Y lo cerraba y lo volví a abrir y lo volví a leer y me volví a leer. Este libro, pues, trae toda una teoría acerca de que la risa es una forma de terapia que nos sirve a todos para ver la vida con optimismo. Y lo veo muy claro en nuestro amigo Edgar, ¿no? Edgar, a mí me sorprende porque también Edgar es un hombre que parece que no se enoja. Aunque lo hagas enojar, no se enoja. Y tiene un sentido del humor muy ágil, al igual que James. Edgar todo el tiempo está bromeando, está divirtiéndonos en el grupo que tenemos de WhatsApp con sus famosos memes que están muy de moda. Y bueno, todo el tiempo, a todo tema, así sea muy trágico, le encuentre el lado amable. Siempre sube un meme que nos alegra y que nos hace, pues, salir un poco del tedio, o sea, salir un poco de lo desagradable que a veces son las noticias. Oye, este, vamos, ahorita vamos a platicar con Edgar también, pero vamos a preguntarle a Marco porque estábamos con él, con el asunto de su libro. ¿Cómo surge tu idea de hacer este libro, Marco? En realidad, yo por mi trabajo siempre he sido persona que viajaba mucho y tenía muchas reuniones de trabajo. Y en el trabajo siempre para romper el hielo, como daba charlas, capacitaciones. Entonces, una de las formas de romper el hielo es siempre haciendo un pequeño chiste, una broma. Y entonces, cuando ya llegó un poco la modernidad, tenía mi computadora y el correo, llegaban chistes. Entonces, iba acumulando, iba acumulando, hasta que cierto día, el año 14, 15 aproximadamente, observé que tenía más de 300 páginas en A4 acumuladas en la computadora. Entonces, para mí dije, esto ya no es un chiste acumular, sino esto se le puede sacar algún provecho. Se al enviar todo lo que estaba repetido, lo que era innecesario, lo coloqué en una página horizontal y me dio pues más de 400 páginas, ¿no? Entonces, le comencé a dar un toque característico, que es el típico de la calle, el lenguaje criollo, como le llamamos nosotros acá en Perú. Entonces, iba acumulando, y ve a un amigo que es su editor, lo revisó y me sugirió que si ya lo tenía patentado en el Indecopy, que es el organismo de la propiedad individual aquí en Perú, ¿no? Entonces, gracias a Dios, no estaba registrado ese nombre, lo publiqué, pues, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tú ya, Alberto, has leído y en realidad es bastante útil, bastante, ¿qué te digo? Jocoso, jocoso el libro, ¿no? Y, bueno, esa era, pues, una de las características que a mí me caracterizaba, disculpen la redundancia, desde antes de editar el libro y cuando ya lo edité, pues, bueno, le saco un poco más de provecho y trato, especialmente en esta época, ¿no? Como dice una psicóloga chilena, en esta época andamos con bruxismo y el bruxismo, no sé si sabes la definición, el bruxismo dice andar con las tejadas apretadas y el trasero igual, ¿no? Entonces, con el virus, las preocupaciones, las tensiones. Que no entre por ningún lado, que no entre por ningún lado, ¿no? Sí, más bien con esto relajamos un poco y salimos, salimos de esa tensión, ¿no? Claro, claro. Edgar, ¿tú cómo ves esto de la alegría, la sonrisa? Pues, tú eres un experto en esa materia también, ¿no? Este, siempre buscas esa forma amena de crear unas, de provocar una sonrisa o una carcajada, ¿no? O sea, porque los memes son buenísimos, los chistes que luego también comentas, ¿no? Platícanos de, pues, ¿de dónde surge esa positividad tuya, no? Fíjate que, de por sí, gracias a Dios, me dio un carácter muy... Muy apacible y, sobre todo, no tan aprensivo. O sea, no, no, es difícil que a mí que me vayan a ver enojado o muy molesto. Dios nos libre. Si llego a estar en ese lapso de enojos, son muy pocos los minutos que me duran, porque siempre me gana la sonrisa. Y desde niño hasta mi padre decía que tenía yo el mejor carácter de todos mis hermanos. Posteriormente, tenía yo un tío, cuando estaba yo pequeño, siempre así había tertulias en nuestra casa. Entonces, él llegaba y siempre abría las fiestas con un chiste, una broma. Entonces, veía yo que todos le aplaudían y, sobre todo, que los que lo escuchábamos también nos compartía y, sobre todo, nos contagiaba de esa alegría. Entonces, de ahí empezó y, posteriormente, pues, también la vida es una decisión, es una actitud. Porque, bueno, a mí no sé, se me da mucho más fácil sonreír que estar, como dice nuestro amigo, con el rostro enjuto, todo apretado. Y también me ha ayudado mucho mi familia. Mi familia son muy alegres, muy, siempre contentos. Incluso luego mi esposa y mi hija hacen una versión de un sketch que es muy divertido, pero les he dicho, vamos a compartirlos. Pero no, no se animan. No, pues, hoy queremos ver ese sketch, hombre. Sé que son muy alegres. No, pues, un saludote a tu esposa, Pau, y a tu suegra, que también la apreciamos mucho, y a todos ustedes. Y también por acá, por este lado, Soyla, la esposa de James, también es una bellísima persona. Quiero platicarles que estuvimos en el 2017 en Colombia y ahí conocí a James y nos hicimos unos buenos cuates. O sea, pues, había un grupo grande de escritores de varias partes de Sudamérica, pero hubo bastante afinidad con James y la pasamos muy bien. Y entonces, este, cuando nosotros nos fuimos, porque dijimos, pues, hay que aprovechar, este, estar por acá, y nos fuimos a Cali, y de ahí nos fuimos a Bogotá, este, sí, pues, es que estar tan lejos y no aprovechar aquellos lugares para conocer. Entonces, este, cuando nos despedimos, le dije a James, oye, este, ¿por qué no van a jalar? Ellos iban a Puerto Vallarta, de allá de, 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 Buga, que estuvimos en Buga, se iban atrás. Creo que se fueron, este, en una ruta terrestre, desde Chiclayo hasta, hasta Buga. No, no, son cientos de kilómetros, son miles, piensa de cuántos, pero miles. Sí, 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 un rito terrestre tremendo, ¿no? Y llevaron, llevaron una, una bebida que se llama pisto, ¿no? Pisto. Pisco, pisco. Pisco, pisco. Y, este, y en, allá en Buga hay una casa, una casa completa, que es la casa del poeta, donde se reúnen todos los poetas de la ciudad, y, pues, ahí hicieron un evento, porque íbamos todos los, íbamos al encuentro este, y, y Marco James preparó el famoso pisco. Pisco Sour. ¿Cómo, cómo, cómo era? Pisco Sour. Ah, chido. Pisco Sour, sí. Miren, no los, no les miento, yo probé una cosita así, que era como, como el cuarto, pues, no era ni medio vaso de, 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 desechable. No, hombre, ya los quería yo a todos, y les decía, no, que vayan a México, y que no sé qué, no, no, ya, estaba yo bien contento. Este, pero el que sí me hizo caso, no fue a México, pero sí fue, ah, bueno, después, en una segunda ocasión, María Dolor Reyes Herrera, Lolita, invitó a un encuentro internacional de escritores, y entonces estuvieron en varios lugares, creo que estuvieron en la Ciudad de México, en Teciutlán, y en Martínez de la Torre, pero coincidimos, cuando yo supe que estaban en, en Tlapacoyan, y fuimos de aquí, de Tlapacoyan, y ahí nos volvimos a ver. Andaba ahí buscando las fotos, no las encontré para presentárselas, ahí volvimos a ver a James y a su esposa, a Zoila, y este, y nos regresamos para Jalapa, y les, los invitamos a, a Jalapa, ¿no? Este, y, y vinieron, vinieron a Jalapa, fuimos a Veracruz, estuvieron aquí, los llevé a los lagos, que yo pensé que eran unos grandes lagos, pero ya me di cuenta que lagos, para lagos allá en Perú, se ha de ver reído en nuestro laguito de los lagos, este, pero bueno, la pasamos bien, estuvieron aquí unos días, la pasamos muy rico, este, yo agradezco la amistad que, que nos tenemos, y este, y bueno, este libro, está compuesto por muchos, unos, unos de chistes, dice, dos veteranas amigas estaban charlando, y una le dice a la otra, debo confesarte que mi marido es 100% impotente, la otra responde, el mío es 200%, y dice, ¿y cómo es eso? Bueno, yo me río, chihuahua, ya disculpen ustedes, pero este, no, así como esos vienen miles de chistes, no sé cuántos chistes, ¿sabes cuántos chistes tienes aquí, este, en la risoterapia, este, James? Bueno, el número preciso no lo tengo, pero deben haber unos 1500 chistes, ¿no? Unos 1500 chistes, sí. ¿Tienes ahí a la mano tu libro para que nos leas algo? Algo, sí, ¿qué es lo que, te lea algo? Sí, no, de algún chiste pequeño. Ah, sí, sí, bueno, algo que se me viene ahorita, en esta época de virus, entonces dice, un, un peruano haciendo turismo se va a la China, y de ahí se pasa hasta Mongolia, ¿no? Pero el hombre había ido solo, y trata de divertirse, pues, se vacila, tiene relaciones sexuales, todo, y cuando regresa a Perú venía, pues, con una infección de los genitales terrible, ¿no? Se va al médico, a un médico peruano, y el médico le dice, uy, amigo, esta enfermedad nunca la he visto, qué raro, pero te voy a hacer análisis, y al final, el diagnóstico le dice, esto es el virus de Mongolia. Pucha, pero el hombre estaba rematado. Entonces, sí, doctor, ya se, ya, ya detectó ahora cuál es la, cuál es la solución al problema. La única solución es amputarle el pene, le dice, ¿no? Está usted loco, ampútele a su abuelo, le dice a Margo. Entonces, el hombre preocupado dice, voy a buscar a un, a un médico chino, el chino debe saber cómo ellos, su enfermedad es su tierra. Pero, se va a donde un chinito, y el chinito, pues, le dice, bájese el pene, y el chino se sonríe, le dice, uy, amigo, usted está contagiado con el virus de Mongolia. Ah, sí, de eso ya me dijo un colega peruano, le dice, un colega suyo, que es mi paisano peruano, ya me dijo lo mismo. Lo que yo quiero saber cuál es el problema, porque mi, mi, su colega peruano me quiere operar. Ah, le dice el chinito, ah, no, pero, médico peruano es el muy materialista, solo ve plata, operación, y saca el dinero al cliente. Ah, doctor, muy bien, ¿y cuál es, cuál es la, la solución? Salte, salte, porque ya se le cae solito. Ya no necesita nada. Sí, no, este, pues, hasta cierto punto medio cruel, ¿verdad? Pues sí, Edgar, y cómo ves, este, esas cuestiones de la risa, ¿de dónde surge, este, tu imaginación para, por ejemplo, para los memes, ¿no? ¿Dónde relacionas una imagen con una, pues, con una persona, o con la cara de alguien, o con un texto que le pones ahí, o cómo, cómo es esto? Es que, es que, es una, una inmediatez que se te da, una improvisación, que ves algo, y luego, luego, lo relacionas. Entonces, es cuando hago algún meme, o alguna gráfica divertida, nada más llega la, la idea, y la tomas inmediatamente. Es algo como que, ya lo traigo, no podría decir muy bien, cómo poder, eh, sacarlo, simplemente es espontáneo, es espontáneo. Luego, muchas veces, también aquí en familia, estamos desayunando, y se me ocurre alguna idea, o algo, y también, es claro, me dicen, oye, ¿de dónde sacas tanto? Me decía una ocasión, una, un amigo, dice, oye, deberías de ser libretista de Eugenio Derbez. Sí, no, sí, de veras, oye, y, este, ¿cuántos memes, más o menos, por días? Es varios, ¿no? Sí, 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 hago bastantes, y luego, algunos amigos me dicen, oye, hazme este, mira, aquí está un amigo. Una ocasión, un, un, un amigo de Veracruz, que también escribe, se quedó dormido en una carretilla. Entonces, me dice su compañero, dice, oye, hazme un meme, aquí para mi amigo, ¿qué le podrías poner? Lo saqué de la carretilla, y lo puse con unas veladoras alrededor. Estaban las carretillas, el compañero. Pero sí, es una, es una improvisación que se tendrá, y sobre todo, que, cuando dices, bueno, me hizo reír a mí, vamos a compartirlos para hacer sonreír a los demás. Perfecto. Oye, Marco, este, tienes, has hecho algunos otros libros después de la risoterapia? Tengo terminados ya prácticamente, pues uno está revisado, pero no los he publicado, sinceramente no los he publicado. Yo creo que a ti te dejé algo sobre historias jajaja, como lo bautizó Jorge Enrique, no sé si leíste algo de ese libro. Historias jajaja, sí me acuerdo de ese, sí, sí, sí. Ya, entonces, ese es un libro, tengo poesía, voy a hacer también una poesía jocosa, un poco satírica, referente a la realidad, varios temas, escribo artículos, también dándole un aspecto entre lo serio y finalizo generalmente con algo, pues, que sea jocoso para que la gente se despierte una sonrisa y la tensión que se lleva, que se disperse un poquito. Tengo algo sobre costumbrismo, un libro también ya sobre, bueno, interpretación de lo que son refranes. Estoy haciendo un diccionario de palabras castellanizadas del quechua. Yo soy de la región Cajamarca, les decía, y para nosotros fue una mala suerte de que los españoles, nuestros valles son muy bonitos, acogedores, con agua, entonces los españoles ocuparon todos esos valles y prácticamente el nativo, el idioma nativo nuestro desapareció en Cajamarca, ¿no? Muchos migraron, los nativos nuestros se fueron a otras zonas y los que quedaron, pues, extinguieron el idioma. Entonces han quedado cientos de palabras castellanizadas y algunas con cierta mixtura, ya las estoy dando su interpretación, un pequeño diccionario. Y en sí, así, bastantes temas que voy tratando, un libro de poesía también terminadito, cerca de 80, 90 poesías, entre poesías, romanticismo, décimas, algo que se me viene al momento, ¿no? Muy bien, excelente. No, qué bueno que sigas, pues, muy productivo en esta vida literaria, ¿no? Y, Edgar, pues, también estás a punto de que salga un nuevo libro tuyo, ¿no? Una novela. Sí. Pam, una historia para contar. Sí, así es. Fíjate que esa novela, yo tomé una idea de una ocasión que fui al Issste y escuché a una chica que andaba mal emocionalmente. Y yo estaba cerca de donde estaba su familia y ella decía que llegaba a tal grado de la desesperación que se tenía que comer los hielos a mordidas. Entonces, esa frase se me quedó muy tirabada. Entonces, dije, voy a escribir algo sobre esa chica, pero tengo que darle toda la verosimilitud desde el inicio y por qué llega hasta esa instancia. Y fue que salió esta novela de Pam, una historia para contar. Una historia reflexiva, sobre todo un mensaje para nosotros los padres y sobre todo a los hijos cuando empieza la jauja en la familia y empiezan a haber muchos cambios notorios tanto en las relaciones sociales de los padres y nos olvidamos de nuestros hijos. Sí, exacto. Y pronto vas a estar entretenida y muy reflexiva. Y ya posteriormente los cuentos para niños, que esos sí hacen reír y hacen... Sí, la historia, la novela que tienes, esta novela corta, está... Bueno, es lo que yo decía, la novela corta ni tan corta. Me gustó, la verdad me gustó la historia. Es una reflexión de una etapa difícil de los jóvenes que luego los adultos no los comprendemos del todo y cuando surge un rompimiento entre las generaciones pues puede provocar muchas cosas trágicas en la vida de los muchachos, de las niñas. Pero sí, es una buena historia. Y después tenemos otro, este, Edgar tiene un nietecito que le ha hecho varias historias y creo que por ahí también viene un libro de las historias de un nieto, ¿no? Sí, fíjate que sí, precisamente es lo que te estaba yo comentando que este año no quiero postergar trabajos porque me he dado cuenta que la vida es muy efímera. Hoy estamos y ya al rato ya nos fuimos, como decía Cantinflas. El libro de las aventuras de Andrew es En busca del cochicornio, las aventuras de Andrew. Una serie de aventuras que vive el abuelo, o sea, yo con mi nieto. Todas muy reflectivas, entretenidas, divertidas y también posteriormente el de Lapifanio y el escritor de la eterna sonrisa. También para todo el público y sobre todo para niños y adultos. Un libro que habla de las peripecias que pasa al escritor, o sea, un servidor, con su lápiz mágico que lo encuentra en una papuría y lo compra él. Pero a raíz de ello empiezan, se vuelve una conjunción, una especie de Quijote y Sancho. Entonces empiezan a tener muchas aventuras y se supone que este lápiz, Lapifanio, es como la voz de la conciencia del escritor. También les va a gustar. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues aquí Carmen de Pica llegó y andaba por allá. Quien sabe que estaba haciendo los desayunos, creo. No, fue por el café, pero es que de ver a Edgar se me antojó el café y bueno, ya estaban con su ritmo en la plática y pues qué buena entrevista. Es un placer estar platicando con ustedes dos, con dos personas que son excelentes seres humanos, dos grandes amigos, dos personas que se han dedicado a ver el lado amable de la vida. No exactamente lo que a uno le preocupa, le mortifica. Sí lo ven, pero le dan la vuelta y lo plasman de otra manera. Eso es toda una virtud. Realmente parece que estamos muy serios cuando deberíamos decir. El programa debería ser de mucha alegría, de muchas cosas. Pero bueno, pues es que es dominguito y muy temprano, ¿no? O sea, realmente estamos aquí, creo que madrugando, no sé. Pero bueno, James vino a México, ha venido varias veces, tiene su libro La Risoterapia. No sé si se pueda conseguir aquí en el país este libro. Si lo llegan a conseguir, no se van a arrepentir. Tiene uno de chistes. Son más de 450 páginas y como 449 son de chistes, unos buenísimos. Bueno, la verdad es que se pulió James en la sierra de esta recopilación. De lo que es que la risa es universal. Tanto te ríes en Perú como en México y los temas son iguales, ¿no? Los chistes de abogados, de doctores, de las señoras, de los niños, de todo. O sea, viene siendo un universo, ¿no? Esta cuestión de los chistes. Se nos acaba el tiempo, nos quedan tres minutos. ¿Algo que quieras decir, Marco James, para despedirnos? Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, practiquemos la risoterapia. El mundo está un poco difícil ahora, ¿no? Y como siempre lo digo, la vida a veces nos golpea, nos da fuertes sacudones en algunos casos y otros muy leves. Y cuando hay una frase que ya algunos amigos me la están tomando y que la escuché no sé dónde, no sé si en México es dónde, que dice, cuando la vida te dé la espalda, pues agárrale el trasero y sigue para adelante, ¿no? Así que hay que disfrutar la vida, hay que seguir. Y todo en aras de tener una convivencia mejor, una convivencia con la naturaleza, con nosotros mismos. Y en este momento mayúsculo en que nos encontramos, especialmente con quienes más cerca estamos. Bendiciones a ustedes, Alberto. Igualmente para ti. Nosotros estamos agradecidos. Y Dios permita, Edgar, Chiclayo es una bella tierra, los invito, sinceramente. En algún momento que ustedes dispongan, tenemos dónde poder compartir un pequeño techo, estar con nosotros, recorrer algo de nuestro país. Los invito de todo corazón a que algún día ustedes vengan. Chiclayo los espera. Los esperamos. Tienen su casa aquí. Aunque creo que no me la van a quitar. Muchas gracias. La compartiremos. La compartiremos. Es la ciudad, la segunda ciudad después de Lima parece ser, ¿verdad? Chiclayos. Sí, estamos en un tercer lugar y se nos denomina la ciudad de la amistad, ¿no? La gente es bien amable. Tenemos buen clima, les dije. Tenemos comidas muy exquisitas. Nuestro arte culinario en Perú es muy grande. Licores, variedad de combinaciones, las raíces. La biodiversidad, así como ustedes tienen una biodiversidad tan grande, nos permite tener de todo para el arte culinario, para las bebidas, para todo. Alberto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Un abrazo infinito para ustedes. Gracias, igualmente, igualmente para Perú y para Zoila y tu familia. Fue un gusto, como siempre, charlar contigo y por ahí estaremos en Perú contigo. Espero que me tomen la palabra. Espero que me tomen la palabra. Claro que sí. Ya vas a ver cómo te aguantas. Nada más que pasen estas cosas, por ahí te vamos a caer. Edgar, tenemos un minuto escaso para, ¿quieres decir alguna despedida, algún comentario? Sí. Sí, por último, agradecerles a todos ustedes, a James por escucharlo y sobre todo conocerlo. Y les digo que la risa es un tema que hay que abordarlo serio. Pero no es cosa de risa. No es cosa de risa. No es cosa de risa. Y cuando sonreímos, la mente se afina y el corazón se fortalece y la enfermedad desaparece. Muy bien. Veanme a mí. Sí, no. Bueno, pues, amigo, les agradezco mucho el haber estado acá con nosotros, con Mari Carmen, con Servidor. Este, hasta siempre, Marco y Edgar, seguimos en comunicación. Cuídense mucho, protéjanse. Este, saludos para sus familias. Este, un abrazo para todos y nos vemos. Nos vemos en la próxima edición de... Gracias.